Hoy 31 de enero celebremos en la fe a San Juan Bosco. Nació en el año 1815 en Piamonte, Italia. A los 16 años ingresó en el seminario de Chieri y era tan pobre que debía mendigar para reunir el dinero y los vestidos indispensables. Como fundador de los Salesianos, realizó uno de sus sueños al enviar sus primeros misioneros a la Patagonia como parte de sus inmensas obras en vida. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888. Su canonización tuvo lugar en 1934. Gracias por ver el video.